Nezgia permitirá al grupo energético liderar el sector apostando por la expansión y las soluciones innovadoras para hacer llegar el suministro a más de 10,7 millones de usuarios, más de 534.000 en Castilla-La Mancha, a través de más de 5,3 millones de puntos de suministro, de los que más de 267.000 se encuentran en la región. Gas Natural Fenosa ha lanzado Nezgia Castilla-La Mancha la nueva marca para su actividad de distribución de gas en esta comunidad autónoma que sustituye a Gas Natural Castilla-La Mancha y mantiene la tradicional denominación territorial que siempre ha caracterizado al negocio de distribución de gas del grupo energético. Con este cambio de marca, Nezgia inicia una nueva etapa enfocada en el crecimiento y la transformación de su actividad con el objetivo de aportar bienestar a 10,7 millones de usuarios en España, más de 534.000 en Castilla-La Mancha, a través de más de 5,3 millones de puntos de suministro. Nezgia aúna dos conceptos fundamentales para la compañía, la innovación unida a la experiencia y solvencia que aporta pertenecer al grupo energético Gas Natural Fenosa y haber desarrollado durante los últimos 28 años la expansión del gas natural en España. La nueva marca, Nezgia, permite reflejar las raíces y trayectoria de la empresa pero apuesta por el futuro en el que hay que dar respuesta a nuevos retos energéticos como el gas natural vehicular y el gas renovable, trabajando por la mejora de la calidad del aire y la innovación energética. Además de la marca, la distribuidora de gas del grupo energético en Castilla-La Mancha también cambia su denominación social a Nezgia Castilla-La Mancha S.A., al igual que la sociedad Holding, que ahora es Nezgia S.A., y la del resto de distribuidoras de gas del grupo que continuarán desarrollando la actividad de distribución de gas con las condiciones de calidad, vocación de servicio y estándares de seguridad que siempre han definido y diferenciado a la compañía.